Café y más, donde el café es más que simplemente una taza. Déjanos consentir tu paladar con crepas dulces y saladas, los mejores sándwiches de la región, licuados, smoothies y una gran variedad de preparaciones de café y más. Visítanos en Centro Comercial Vista a los Volcanes, ambiente agradable, tranquilo y con amplio y seguro parqueo. Café y más. ¡Gracias!